10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 4, ¡Un aplauso! Quedamos por encendida esta Navidad en Calanda, con esta luz que nos ilumine para estar siempre felices. Pues sí, la verdad es que es un día muy bonito, muy especial, mucha gente joven, muchos padres, muchos abuelos, y bueno, siempre es un día, como digo, diferente, ¿no?, porque son los días navideños a los que, pues bueno, nos gusta convivirlo, nos gusta estar con la familia, pasarlo bien, dejar un poquito el trabajo de lado, y bueno, la verdad que después de ver todas estas actividades, todo el encendido y toda la gente, pues muy contenta de que el día también nos acompañe y que podamos todos disfrutar. Pues para nosotros es el pistoletazo de salida, o sea, hoy lanzamos ya la campaña de Navidad, y bueno, ya los escaparates ya están decorados, los boletos ya están a la venta en los comercios que participan en la campaña, y bueno, ya empezar con la campaña fuerte del año, que es la Navidad. Pues sí, un día muy importante en Calanda, un día interesante y bonito para los niños y para las familias, junto con el comercio en Calanda, junto con la Asociación de Comercio, pues hemos programado una tarde divertida para los niños, con actividades, y a las 7 se ha hecho el encendido del árbol de Navidad y de las luces de la población que hace pocos años estrenamos. Bueno, pues yo a mis vecinos siempre les deseo lo mejor, sobre todo que sigan con esa fuerza y con esas ganas de querer para los suyos, para su familia, para el municipio, lo mejor, porque como digo, Calanda es un pueblo lleno de vida, es un pueblo que gracias a todos los sectores económicos, agricultura, la industria, el comercio, la restauración, pues hacemos un pueblo muy bollante y en el cual, como veis, tiene mucha vida. Y yo sobre todo les pido, sobre todo lo primero, salud, que es lo más importante que tenemos, y luego sobre todo también que sigan como son, porque gracias a ellos Calanda es lo que es. Mira, lo que hacemos es que con los comercios que participan están a disposición de las personas que compran, pues hay unos boletos con los que participan en un sorteo, que si logramos vender todos boletos serán casi alrededor de 6.000 euros, que luego será sorteado para una persona o para varias, dependiendo de la cantidad que recaudemos, pero serán sorteados en vales que volverán a gastarse en los establecimientos. Entonces es un poco, pues bueno, reactivar la economía e invertir en nuestro pueblo. Sí, pues estas Navidades vamos a tener bastantes actividades para los niños, va a volver Divertilandia, que el año pasado y el anterior se tuvieron que suspender por el COVID, y alguna otra actividad más que estamos programando y estamos en ello. También volverá el cine para los más pequeños, y por supuesto vendrán los Reyes y Papá Noel, que ya nos han avisado que van a estar aquí con nosotros en Calanda. Pues genial, porque empezamos siempre con los niños, la verdad que es una alegría, se lo han pasado muy bien, luego han lanzado esos deseos tan bonicos todos, de familia, amigos, buenas notas, así que pues nada, empezamos con ellos, que es lo más tierno y lo más bonico que tenemos. Pues nada, deseamos un año que tengamos trabajo, que las cosas vayan bien, que tengamos fruta y melocotón el año que viene, que podamos seguir trabajando y nada, y seguir cuidando de nuestras familias aquí, pues nada, en tranquilidad, y luego recordar a la gente que es importante que consuman cada uno en su entorno, que al final somos quienes pagamos impuestos y quienes invertimos en nuestro territorio. Entonces que compren donde quieran, por supuesto, pero que se acuerden de que cerca de ellos también hay servicios y cosas que merece la pena que las tengan en cuenta. ¡Gracias!